qué tal amigos pues bienvenidos sean a un nuevo vídeo de su canal kylie giselle les quiero comentar que aquí nos encontramos verdad acá frente al hospital helen los y de coban ya que pues hace unos minutos doña olga no sé si ustedes se acordarán de doña olga pues la señora que grabamos allá en camino hacia chisec en samanzana pues nosotros a ella la grabamos y ella pues nos presentó su caso el caso es de que pues ella tiene un hermano que está ha estado pues acá internado desde hace unos días y pues hoy nos llamó diciéndonos diciéndonos que pues el hermano se puso grave que está convaleciente y pues ella llorando nos llamó entonces en este momento yo voy a buscarla ya que me me contó que ella ya salió fuera del hospital y entonces vamos a ver verdad qué es lo que lo que está sucediendo verdad bueno pues amigos como les estaba comentando pues aquí seguimos acá afuera de lo que es el hospital quise ingresar pero lamentablemente no pude ya que pues las normas del hospital no permiten grabar sin una autorización la cual pues nosotros somos bastante respetuosos y pues nos acatamos a las órdenes que nos dieron les estaba comentando desde el principio el vídeo que pues acá doña olga no sé si ustedes ya vieron el vídeo de ella que se ya se publicó sobre la situación de su hermano y pues hoy a ella la llamaron de emergencia ya que pues el hermano está grave está bastante complicado su salud le detectaron una masa lo que no sé pues en qué parte ahorita yo le voy a preguntar a doña olga qué fue lo que pues ella escuchó en el hospital verdad porque así le le dieron la oportunidad de poder este entrar a nosotros no ya que como les decía pues las normas del hospital no lo permiten verdad entonces cana olga doña olga quisiera que usted verdad me me explicara qué fue lo que a usted le dijeron en el en el hospital cómo está la situación de su hermano me estaba comentando atrás de cámara que pues su hermano como que necesita una operación sí ajá cuénteme doña olga qué fue lo que le dijeron porque usted me llamó llorando yo me preocupé bastante cuando usted me dijo que pues necesitaba que nosotros viñéramos entonces vaya que nosotros estábamos todavía en coban teníamos previsto viajar pero a tiempo usted se comunicó con nosotros y pues carly yo dispusimos venir y quiero que me cuente qué es pues lo que ha estado sucediendo pues la verdad es que aquí estoy como ayer estoy también triste y hoy sigo todavía aquí en el hospital como mi hermano me dijeron que necesito dinero para su operación en la cabeza y la sangre no se para de bajar su nariz sigo centrando todavía en el hospital se le hinchó la cara sí y necesito bastante dinero para operar y dice que el miércoles nos tocó y dije tempranito voy a estar presente y voy a escuchar en el hospital donde van a operar cuénteme doña olga su hermano ha estado sangrando en la en el oído verdad y también en la en la nariz debido a esos a tanto sangrado él pues perdió mucha sangre y están pidiendo sangre verdad sí porque ha estado perdiendo mucha sangre para cuándo a usted le dijeron que que tenía una cita al miércoles voy a estar aquí presente en la mañana el miércoles a qué hora le dijeron que tenía que usted estar acá para que usted pueda venir y dar la autorización que lo operen o usted tiene que tener algún dinero pero la operación no van a hacer aquí verdad o sea que no van a poder operarlo aquí suficiente pisto no tiene usted un estimado de cuánto más o menos requiere para poder sufragar los gastos y que su hermano pues salga de esta operación usted no tiene idea más o menos de cuánto como que al que o sea que ya escuché un poco como 110 mil 110 mil quetzales para operar para poner otro hueso en su cabeza no sé pero si hace algo por así que yo estoy triste no te voy a conseguir este dinero usted está triste porque usted teme que usted teme que su hermano no no pueda aguantar la operación y además de eso pues está triste también porque no tiene el dinero verdad si no tiene dinero y no creo también como ya tiene tiempo ya está mal por eso que ya gastamos tanto es cierto bueno pues amigos pues como ustedes pueden ver ella doña holguita como les estaba comentando pues ella no es de acá ella vive en camino a chiseque en samanzana nosotros estuvimos viendo y conociendo este caso les quiero comentar que este es un caso nuevo pues doña holguita ha estado acudiendo a nosotros ya que pues como les estaba comentando en el anterior vídeo ella vio el trabajo que nosotros hacemos en el canal el aporte que pues nosotros damos a las personas que necesitan pero como ustedes saben verdad no el dinero que pues nosotros damos las cosas que nosotros pues vamos a dejar no es dinero de nuestro bolsillo sino que es dinero que pues viene a través de suscriptores entonces por eso pues nosotros vamos a conocer este caso porque queremos verdad que ustedes queridos suscriptores vean este caso y pues doña holga solicita el apoyo de ustedes ya que ella necesita bastante son aproximadamente 110 mil lo que ella necesita para la operación imagínense es una cantidad bastante fuerte fuerte la cual pues ella no tiene y ya que pues desde que empezó la situación de su hermano desde que empezó la situación de su hermano pues ella ha estado gastando igual verdad entonces por eso ella está triste ya está bastante ella está bastante dolida verdad por la situación que su hermano está pasando y pues ella me llamó de emergencia me llamó y nosotros aquí estamos verdad doña holga y cuénteme pero si hay esperanzas de que su hermano se recupere eso fue lo que le dijo el doctor o algo así bien lo que hay que tener el dinero porque el ajá no tengo que luchar por favor de que me ayuden las personas sí pues sí como te digo que soy una mujer viuda también lo tengo que me ayuden así es amigos pues que lamentable verdad que lamentable la situación que doña holga está pasando la verdad es que pues uno nunca sabe que puede pasar en la familia algún pariente verdad es bastante triste sabemos que sangre de su sangre y pues siempre duele verdad uno nunca pues debe ser ajeno al uno pues nunca debe ser este ajeno al dolor pues verdad de del prójimo entonces eso es lo que acontece acá en el asunto relacionado pues a doña holga y pues ella pide a más suscriptores que pues ustedes la puedan apoyar quizás con un granito de arena y un poquito un poquito pues se puede hacer posible quizás algunos exámenes o lo que pueda llegar verdad para poder ayudar a doña holga ya que pues no sabemos qué es lo que pueda suceder si no pues llega la cantidad que los médicos están solicitando para poder operar a su hermano pues lamentablemente pues no se va a poder hacer nada ya que pues es una cantidad bastante fuerte es una cantidad que pues no se puede conseguir de la noche a la mañana sino que cuesta bastante pero nosotros tocamos corazones ya que pues ustedes saben que lo último que se pierde pues es la esperanza y pues ahí sí que solo dios sabe verdad que es lo que puede suceder verdad ya sabemos que pues doña doña holguita pues tiene bastante como decirles verdad tiene esperanza de que su hermano se pueda recuperar y por eso pues se ha acudido con nosotros pero también recordemos que pues la última palabra la tiene dios y pues cual sea la voluntad de dios pues hay que aceptarla y pues ahí sí que nosotros lo que nos queda pues es motivarles verdad amigos que si ustedes tienen ese deseo de querer apoyar a doña Olga pues recuerden que el número de Kylie está aparece en pantalla y pues comuníquense con Kylie doña Olga pues yo creo que la ayuda que pues venga pues ella la recibirá de todo corazón ya que le va a ser de mucha utilidad ya sea para poder viajar ya que pues en lo que pues el hermano está acá internado ella necesita hacer viajes para poder venir a verlo y ustedes saben de que pues no solo es de viajar sino que se requiere de pasaje de alimento de tan siquiera una bolsa de agua pura porque acá pues está bastante crítica la situación todo acá está bastante caro ya que pues cuesta bastante verdad la situación está bastante difícil entonces eso es lo que les quiero comentar verdad entonces doña Olga pues dios mediante verdad dios toque puertas toque corazones esperemos en dios verdad que pues alguien se comunique con nosotros tan siquiera para poder aportarle algo verdad ajá ya que la cantidad que pues los doctores están solicitando es bastante fuerte son 110 mil quetzales es bastante fuerte la cantidad y pues ahí sí que no hay que perder la fe también ustedes saben que la fe pues mueve montañas entonces es importante verdad bueno amigos queremos comentarles también verdad que pues como les está como les comenté al principio del video no pudimos entrar para ver al hermano de ella ya que pues en el hospital no nos permiten entrar y aún si lo permitieran no nos permitieran grabar verdad ni en hora de visita entonces por lo tanto solo tenemos una foto que ellos tomaron ajá 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 Esperemos que la petición de doña Olga pues tenga una respuesta positiva y pues así es como nosotros hemos estado acá, seguimos acá y pues alguna última palabra que usted tenga doña Olga para las personas que vean este video. Sí, que agradezco mucho y que me escuchen, que pedir el favor porque por la enfermedad y por mi hermano también, entonces pienso la gente que a mí yo quiero mi gasto en la casa, no por la enfermedad, yo pido el favor de ayudarnos porque. Para nosotros es un grato privilegio poder apoyarla y ya que pues nosotros como siempre hemos dicho, nosotros atendemos al llamado, no somos ajenos a su dolor, sino que quizás no entendemos porque no es lo mismo lo que usted está viviendo que pues que lo sintamos nosotros en persona, ¿verdad? Pero nosotros primeramente Dios vamos a ver cómo, ¿verdad? Tocamos puertas y esperemos en Dios que los suscriptores pues se comuniquen con Kylie y primeramente Dios nosotros vamos a seguir apoyando, ¿verdad? Ya que es muy importante para usted y ya que usted pues no quiere que a su hermano le pase algo porque tiene sus hijos, tiene su esposa, ¿verdad? ¿Cuántos hijos me dijo que tenía? Cinco pequeñitos. Sí, pues cinco hijos pequeños, amigos, imagínese, se quedarían los niños huérfanos de padre. Sí, sí, sin comida, sin alimento, sin maíz, como él ya no trabaja por la enfermedad. Así es, donna, ahora. Sí, ya tiene tiempo, por eso que nos cansamos, pero primeramente Dios, si logramos y como le falta el dinero para curar, para buscar manera que va a comprar la medicina y la operación y los años. Sí, pues me estaba comentando que la sangre, el litro, ¿en cuánto se lo estaban ofreciendo? Todavía no lo ha preguntado hoy. ¿Están de descanso? Sí. Ha de ser porque es fin de semana. Ajá. Sí, lo entiendo. El miércoles nos dijeron que ya van a estar los doctores. Ah, ¿a qué hora se ha regresado usted el miércoles aquí? A las seis, a las seis de media voy a estar, a la cuota en Puntia voy a estar aquí. Es cierto, es cierto, ¿verdad, doña Olga? Pues Dios mediante, si el miércoles usted tiene pues esta cita acá para venir a ver a su hermano, pues quizás en estos días este video pues se va a dar a conocer lo más pronto posible para que pues Dios mediante toque puertas. Si pues alguien quiere aportar algo para su caso, algo tan siquiera para el pasaje, ¿verdad? Para la comida, porque como estábamos comentando, ¿verdad? Pues cuesta bastante viajar, no es fácil ya que requiere de bastante gasto, ¿verdad? Bueno, pues doña Olga, gracias, ¿verdad? Gracias por confiar en nosotros y pues esperemos, ¿verdad? Esperemos, siempre vamos a estar en comunicación, ¿verdad? Vamos a ver cómo, qué podemos hacer por usted y pues gracias, ¿verdad? Gracias, amigos. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Gracias.